Se llama Santiago del 82, otro tema de la banda. Hola Busocki. Hola Busocki. No sabes el temor que se siente soñar despierto. Hoy no quedó más refugio que una fantasía y una sonrisa cruel al despertar al otro día. Si otras iluminan la noche de hoy, quizás estaré alucinando otra vez. El locurio a mi eterna madre lo defraudan esta vez. Y luego se apoderaron de la ilusión. Un patrimonio nacional, una cultura caída. Rebozados de angustiado a los caídos en marpina. Rebozados de angustia del País Y si me hagas iluminar la noche de hoy, quizás me estaré alucinando otra vez. Me locuré a mi madre, paz y a no desplazarla esta vez. Y luego se acoderaron de la ilusión. Patrimonio nacional, una cultura caída. Rebozamos de angustia hoy por los caídos en matrina. Patrimonio nacional, una cultura caída. Rebozamos de angustia hoy por los caídos en matrina. Patrimonio nacional, una cultura caída. Rebozamos de angustia hoy por los caídos en matrina. Rebozamos de angustia hoy por los caídos en matrina. Rebozamos de angustia hoy por los caídos. Rebozamos de angustia hoy por los caídos en matrina. Este tema es un humilde homenaje de la banda, la botita, hacia las 649 víctimas que fueron a pelear a marrina, dando la vida por todos nosotros. Este humilde homenaje, el aplauso creería yo que es para toda esa gente que fue a ramar sangre en tierras, Argentina. Así que el aplauso tiene que sonar bien fuerte para que los que están allá arriba lo escuchen, ¿eh? No se escucha, ¿eh? Está fuerte, vamos con el escribillo. Rebozamos de angustia hoy por los caídos en matrina. Rebozamos de angustia hoy por los caídos en matrina. La Malvinas todavía sigue siendo argentina, ¿eh? ¡Viva la patria, carajo!